El maratón había quedado eliminado en medio de semana por esa derrota contra el Honduras Progreso. Se jugó en el Olímpico el partido, en el Morazán jugó a Riazone. Así llegaba el centro de Platense a las manos de Junior Morales. No pudo llegar Osorio. Un Platense que sin Rambo cambia bastante. Tuvo muchas ausencias el Roy Espíritu. Va a regresar Rambo. Regresar Rambo, sí. Para la liguía. Una buena noticia, por eso va a jugar el jueves su partido. Aquí hace una gran tapada el portero Morales. Junior Morales que le manda el tiro de esquina. Y el único gol del partido lo va a llegar por intermedio del pescado Bonilla. Primero esta de Berríos. Ahí se frena, se va acomodando para la zurda. Manda el centro. Y la pelota le queda al pescado para decretar el 1-0 y vencer a Mariano Pineda. Aquí la vamos a ver en repetición. Sí, me parece que sí. Hay complicidad, me parece, de Mariano Pineda. Ahí está el centro. El rebote que le queda. Parece que tal vez hay algún desvío. Pero no puede hacer nada Pineda. Platense que se va al ataque. Colón que le queda a las manos el remate de Altamirano. Y así va a finalizar el partido con esta expulsión de Berríos. Que va con la pierna levantada totalmente arriba. Así que se va expulsado Mario Berríos. Quien no ha sido muy regular en el campeonato. Jugado no ha podido ser titular. Se iba expulsado. Escuchamos reacciones. Claro que sí, va a ser un torneo bastante difícil. Creo que todos los equipos en el otro torneo se van a rebosar al máximo. Maratón no va a ser la excepción. Ya lo manifestó el presidente Roblin Peña. Y bueno, sabemos de que va a estar muy arduo. Y lo más importante es que nosotros queríamos alejarnos de las últimas posiciones. Y gracias a Dios lo hemos logrado. Sí, gracias a Dios. Sube a aprovechar la oportunidad que el profesor Castillo me dio. Con el esfuerzo de mis compañeros también. Creo que sin ellos, pues, la labor mía no hubiera sido titánica, como se dice. Y bueno, ahí estamos ahí, gracias a Dios. Sí, espero seguir en Maratón. Ojalá, pues, de que renovemos contratos. Y si no, pues, buscar otro nuevo horizonte. Sí, no sé si cerró de la mejor manera. Tal vez porque perdimos o no. Pero bueno, en el segundo tiempo estuvimos ahí para poder hacer gol. Y el equipo se vio aún mejor que en el primer tiempo. Pero bueno, estamos ahí en la liguilla. Ahí es otra cosa. Ya este repechaje tenemos que ir fuerte. Es con una mentalidad fuerte. La verdad que el equipo contento de estar en la liguilla. Tal vez un poco triste por haber perdido este partido. Pero sí, contentos de estar ahí. Y bueno, el miércoles comienza esto. Y hacerlo de la mejor manera. No, un partido difícil. Difícil. Pero igual, vamos con la mentalidad de hacer las cosas bien. Bueno, primero nos toca en casa. Y luego tenemos que ir a visitarlos a ellos. Entonces hay que ir con ese partido en casa. Que lo tenemos que ganar. Sabemos que va a ser difícil. Nos tocó un gran rival. Nos tocó un gran rival. Un rival muy difícil. Pero que igual, tenemos que ganarlo. Nosotros vamos con la mentalidad de pasar esta llave. Ojalá que lo podamos lograr. Confiamos en nuestra capacidad. Confiamos en que lo podemos hacer. Y vamos a ir a lucharlo de principio a fin.